Buenas tardes, lo primero felicitar a mis jugadores por conseguir el pase a semifinales y por supuesto felicitar a Gran Canaria por la temporada que ha hecho, creo que tiene muchísimo mérito el trabajo que han realizado muchos jugadores nuevos, muchos problemas en cuanto a lesiones y situaciones desagradables a final de año para el equipo, pero aún así han mostrado muchísimo coraje hoy ha sido un partido durísimo para nosotros, que nos ha costado mucho entrar, en el cual hemos tenido acierto pero nos ha costado mucho circular el balón, no hemos podido realmente jugar fácil a pesar de los 93 puntos y en el momento en que parecía que podía romperse el partido, ellos han mostrado mucho coraje han sido capaces de volver con acierto de 3 puntos y manteniendo el nivel defensivo contento por la victoria, en un partido en que como os decía, pienso que desde el inicio ha sido muy competido muy duro y que habla muy bien de la temporada del Gran Canaria, tanto en el Ilandesa como en el local por supuesto ¿Alguna pregunta que me hace? No Vale, muchísimas gracias